¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! Yo no sé si eres del norte o tal vez eres el sur Solo sé que aquí en mi pecho siempre vas a vivir tú ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! No te la iba a dar Quisiera mirar en tus ojos y poderte acariciar Quiero que después de muerto me vayas a visitar Mirando mi alma en tus ojos volveré a resucitar ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! ¡Qué bonitos son los besos que me regalaste a mí! Gracias por ver el video.